Nuestro hermoso trío de oro creció mucho a lo largo de la saga. Vimos a Harry, Ron y Hermione madurar y pelear contra sus propias inseguridades, además de la terrible amenaza de Lord Voldemort. Y en este video te contaré la evolución del trío después de la saga. ¡Comencemos! Harry se convirtió en Auror para el Ministerio de Magia británico a pesar de no haber terminado su educación en Hogwarts. Aunque para ser honestos y justos, lo más probable es que a cualquiera que salve el mundo le permitirían la entrada a la ocupación adulta de su preferencia y ser Auror era el sueño de Harry. Sin embargo, podemos constatar más allá de toda duda que esta era su verdadera vocación y tenía talento para ello, ya que aunque entró como Auror a causa de sus proezas anteriores y no por haber alcanzado las notas necesarias en los exámenes, como hacían todos los demás aspirantes, se desempeñó con tal éxito en su cargo que a la corta edad de 26 años se convirtió en el jefe del departamento de la aplicación mágica. Y es que Harry era muy bueno en los duelos mágicos. Se casó con Ginny Weasley, hermana de su mejor amigo quien a pesar de no llamarle la atención en los primeros años, terminó por enamorarlo durante El Príncipe Mestizo, en tanto que ella estaba perdidamente enamorada de Harry desde la primera vez que se vieron a sus respectivos 10 y 11 años. Harry fue el amor de toda la vida de Ginny. Tuvieron tres hijos y nombraron con dos nombres a cada uno, todos de la gente que perdieron a causa de Lord Voldemort, excepto el segundo nombre de su hija, nombrada Lily Luna, ya que viene de Luna Lovegood. Así pues, podemos ver que, de seis nombres usados para su descendencia, James, Sirius, Albus, Severus, Lily Luna, solo una sigue viva. Lo que más deseaba Harry era tener una familia tradicional, con amor, unidad y sensación de protección. Si bien tener a todos sus antepasados con él, como le mostraba el espejo de Oesset, era un deseo imposible de cumplir, Harry sí logró crear su propia familia y darle la vida que tanto deseó para él cuando era un niño a sus propios hijos. Además, fue para Teddy Lupin, el huérfano de Remus y Tonks, el padrino que Sirius Black nunca pudo ser para él, dando un cierre completo a sus añoranzas de pequeño. Harry era una persona inquebrantable. La mayoría de los seres humanos, que pasan por situaciones tan difíciles y traumáticas a lo largo de su vida, terminan por desarrollar graves trastornos de depresión y ansiedad, lo que algunas veces desemboca en la pérdida de la voluntad o el deseo de vivir. Y esto es una más de las particularidades de Harry Potter. Nunca perdió el deseo de vivir, pero tampoco se aferró a la vida más de lo que consideraba justo y por el bien de los demás. Aún cuando él deseaba vivir y ser feliz al lado de sus amigos, estuvo dispuesto a sacrificarse por los demás, lo que lo convirtió en el amo de la muerte. Irónicamente, esto mismo fue lo que le permitió regresar de ella y seguir viviendo para cumplir lo que tanto anhelaba, incluso siendo ya inmune a los dementores. La verdadera grandeza de Harry Potter no radica realmente en haber sobrevivido a la maldición asesina cuando era un bebé, ya que él no tuvo nada que ver en eso, sino en la forma en que se desarrolló con la guía de sus mentores y el aprendizaje que él mismo decidió tener a partir de sus propias experiencias, así como de su propia naturaleza noble y desprendida que lo llevó a realizar una y otra vez proezas dignas de ser contadas en su universo y en el nuestro. Ron Weasley se convirtió en Auror junto a Harry, quien a su vez lo consideró por primera vez cuando el falso Alastor Moody, que en realidad era Barty Crouch Jr., le dijo que tenía talento para ello. A Ron nunca se lo dijo, pero él también quiso ser Auror desde ese momento. Ron tenía una característica muy importante que poseen algunos Gryffindor, y es que ellos son valientes, pero esto no significa que no tengan miedo, sino que hacen lo que tienen que hacer y lo que creen correcto. Muchas veces eso involucra una lucha interna más que externa, y este tipo de Gryffindor es el más valiente de todos. Otros ejemplos de ese tipo de Gryffindor son Albus Dumbledore y Neville Longbottom, que vivieron luchas internas muy intensas en la búsqueda de vencerse a sí mismos, sus resentimientos e inseguridades y hacer lo correcto. Si bien podría considerarse el deseo de Ron de convertirse en Auror como una copia de las metas de su amigo, también podemos cuestionar que esto no es únicamente por imitar a Harry, que de alguna manera tenía todo lo que él deseaba. También creía que podía encontrar su lugar y su propia gloria, incluso a la sombra del famoso personaje que derrotó a Lord Voldemort. Se sabe que Ron ayudó a Harry a renovar el departamento de Aurores, pero también que no siendo muy constante en sus proyectos, lo dejó después de un par de años para ayudar a su hermano George en la tienda de bromas. El elegido nunca va solo en ninguna historia, y todos necesitamos un Ron Weasley a nuestro lado. ¿Qué hay más valiente que alguien que aprende a vivir a la sombra de otros cuando desde niño era lo que más le dolía por la cantidad de hermanos mayores que tenía? Ron también siguió trabajando por el bien mayor, el bien de la comunidad mágica tanto como Auror, como siendo el poco reconocido amigo de Harry Potter y el esposo de la prodigiosa Hermione Granger. Él aprendió a encontrar su lugar y a distinguir el amor y el reconocimiento dentro de la aparente sensación de pasar desapercibido, formando una familia con Hermione Granger, con quien tuvo dos hijos, Rose y Hugo, que como pueden notar, hacen alusión al amor que sentían sus padres uno por el otro, Rose empezando con R como Ronald y Hugo con H como Hermione. Hermione Granger, una chica con bastante seguridad e inteligencia y memoria prodigiosa que la harían ser una pieza clave en la derrota del Lord Voldemort. A sus 16 años empezó su labor política y se sentía tentada a llevar la plataforma élfica de defensa de los derechos obreros más allá y luchar contra la injusticia que viven todos los días las criaturas mágicas a manos de los magos. Hermione, después de haber regresado a presentar sus exámenes de éxtasis, cosa que no hicieron Harry y Ron, entró a trabajar al Ministerio de Magia y se desempeñó en dos departamentos, el de regulación y control de las criaturas mágicas y el cumplimiento de la ley mágica, además de que peleó para que las leyes anacrónicas que favorecían a lo sangre pura fueran desterradas, teniendo un gobierno más equitativo. Llegando con el tiempo hasta el puesto más grande del mundo mágico, siendo la ministra de magia, también fue ella quien tradujo los cuentos de Videl Elbardo, ya que hasta entonces solo estaban escritos en runas. Hermione era una persona extremadamente social y de ahí que buscara cambiar varias cosas del corrupto ministerio que arrastraba hace mucho tiempo. Fue la única persona que pudo combinar el pensamiento de la gente mágica y de la gente Muggle para el beneficio de la comunidad mágica y todas sus partes, llegando a un gobierno más transparente. La cualidad de ser personajes que no son blancos y negros sino grises a muchos niveles es una de las mejores cualidades de J.K. Rowling porque desde el mismo Harry Potter hasta el gran Albus Dumbledore son humanos que necesitan aprender, crecer y pulir sus cualidades humanas y trabajar sobre sus defectos. Y por ahora yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Les mando un fuerte abrazo, les habló El Caminante.